Más vacunas llegan al territorio salvadoreño. Esta vez, dos lotes de dosis arribaron al aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero, lo que permitirá mantener el ritmo de vacunación. Con más de 188 mil dosis de vacuna Pfizer al territorio, más 122 mil dosis de Pfizer vía la compra nacional, con lo cual este día se reciben poco más de 300 mil dosis. Uno de los lotes fue donado por Estados Unidos bajo la iniciativa COVAX. Esta es la tercera donación que el gobierno de Estados Unidos ha hecho directamente a Salvador en los últimos dos meses, llegando a un total de más de 3.1 millones de vacunas en beneficio del pueblo salvadoreño. El otro lote fue adquirido por una compra directa, por lo que representantes de organismos regionales insisten en que la población acuda a vacunarse. Como todos ustedes saben, todos los grupos de vacunación han sido habilitados, pero es muy importante que la población siga obteniendo una cita y siga asistiendo a todos los centros de vacunación que se han desplegado a lo largo del país. En Centroamérica, varios países se encuentran con sistemas de salud colapsados por la falta de vacuna y por el incremento de casos positivos de coronavirus. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.